¿Qué es Arte Guapo? ¿Qué pasa gente? Aquí estamos con Guías en un minuto, esta vez vamos a ir con Azir. En el anterior vídeo nos lo pidió un tal Joaquín Moraga, así que aquí tienes la runa más utilizada en el meta actual con Azir. Se empieza con Dominación Electrocutar, es muy fácil asestar 3 ataques a habilidades diferentes en el margen de 3 segundos. De ahí Sabra Sangre, te curas cuando dañas a un campeón enemigo, lo cual es muy fácil con Azir. Colección de globos oculares, Cazar Voraz, te curas un porcentaje del daño que inflige con tus habilidades, lo cual al igual que Sabra Sangre es muy fácil con Azir. De secundaria para brujería, Banda de Manea para recuperar mana y Piro Láser para estar pokeando de continuo. Y la chiquitita, velocidad de ataque, fuerza de atable y en defensa, resistencia mágica si te toca un AP o hay mucho AP en el equipo enemigo. Y armadura si te toca contra un AD, como puedes ser un C, un Talon o similar. Estas son otras runas con Azir, ¿vale? Pillaoslas y me dejéis en los comentarios qué tal. Que son las de precisión con paz letal, triunfo, leyenda, presteza, golpe de gracia y luego ya pues Banda de Manea y trascendencia. Así es como se maximizan las habilidades con Azir, se maximiza la Q, D, la W y por último la E. Evidentemente al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la W, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la E. Esta es la build más utilizada con Azir en el meta actual. Empezamos con Anillo de Doran, Poción de Vida, Totem Guardián, Diente de Nashor, Botas de Hechicero, Morello no Mikon, Sombrero Mortal de Rabadon, Reloj de Arena de Zonias y Bastón del Vacío. Azir es débil contra todos estos campeones, pero a la par es fuerte contra todos estos. Bueno, nada más chicos, hasta aquí la guía, espero que os haya rentado algo. Dejadme en los comentarios qué campeones creéis que os iba traiendo, qué guías en un minuto creéis que os iba traiendo. Y nada más chicos, un placer y hasta el siguiente.